Me parece que te puedo preguntar. Cuando he estado, hemos estado al loro de las alegras. Pues yo os comento que Alcalá de Moncayo sí que ha estado. Entonces hemos presentado alegaciones al proyecto, al estudio de impacto ambiental y hemos presentado una queja potente a Justicia de la Cámara. Que entre otras cosas dice... Es que si no te pones el micrófono no salgas en el vídeo. Ah, sí, sí, sí. No salgas en el vídeo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, responsabiliza directamente al Departamento de Industria y Competitividad. Y algo bien largo. No se anda con chiquitas, ¿vale? Se dicen varias cosas que no voy a ver aquí completamente porque es largo el escrito. y voy a ver algunas cuestiones interesantes. Parece como si intentaran aprovecharse de la vulnerabilidad del medio rural aragonés. Parece como si, o da la impresión de que el Departamento de Industria actúa en connivencia con la empresa forestalla en pequeñas poblaciones en las que no existe tejido social y tejido asociativo fuerte que les permita arreglarse frente al abuso administrativo empresarial y que estuviesen fomentando ambas la desunión, la desconfianza, el conflicto y el enfrentamiento social entre sus habitantes, en definitiva, como si estuviese propiciando y fomentando como estrategia política empresa ya la guerra y el conflicto social con mentiras, falacias, falsas expectativas y otras estrategias fácilmente desenmascarables. Entonces, todo ello con el propósito de lograr desarrollar aceleradamente proyectos totalmente especulativos de energías renovables. El Departamento de Industria ha aprobado una normativa de tramitación de estos expedientes a la debida de los intereses de la empresa forestalla. O sea, todo lo que vosotros pensáis y sabéis se le está diciendo a Justicia de la República y en cuanto pueda lo publicaremos en los medios que tú dices que la prensa japonesa ya sabemos lo que hace así. Todo esto, que vosotros sabéis, se hace con la adquiescencia, consentimiento y aprobación del propio Gobierno de Aragón, Marta, del propio Gobierno de Aragón, en el cual se encuentra. Y la colaboración de la alcaldía, del Ayuntamiento de Alcalá de Moncario y de todos los pequeños pueblos por la consigna del consejero de Industria y las amenazas que todos conocéis. Entonces, se siguen diciendo aquí cosas y continúo, ¿cómo los estudios de impacto ambiental de los numerosos proyectos a ejecutar en las posibilidades del parque natural? Alcalá de Moncario está en el perímetro. Ni tan siquiera se nombre su existencia. ¿Cómo es posible? O sea, tú lees el estudio de impacto ambiental de Proyecto de Alcalá, que tiene más de 400 páginas, fotografías, planos y tal, y no, no te lo agarran a Moncario. ¿Qué estudio es este, coño? La ubicación de estos parques eólicos, por si vosotros estamos con un despois artístico, y el piezo domístico y medioambiental, como Moncario, es una aberración sin pared a ti. El derecho al disfrute de un paisaje limpio y en armonía es esencial para favorecer y estimular nuestro bienestar, nuestra alegría por la vida, nuestra salud, nuestro equilibrio emocional y nuestro propio desarrollo humano. Que lo comprendan, que el paisaje es el principal recurso que tenemos en Alcalá. Pero no solamente para el tema turístico, es para nuestro desarrollo personal y para el futuro, para las generaciones futuras. Alcalá la quieren convertir en una cabeza de puente y caballo de tolla para el desembarco masivo en los amontanos de Moncario y de la sabranía higríaca. Norte y sur. Se aprovechan del pequeño número de habitantes y de la vulnerabilidad social para hacer un desembarco masivo en todos estos pueblos limítrofes o próximos al Parque Natural de Moncario. Lo harán igual en la parte superior. Se adjuntan alegaciones al proyecto, alegaciones al estudio de impacto ambiental, solicitud de ampliación de plazo de la presentación de alegaciones y enlaces digitales de algunas publicaciones de noticias en la prensa que colaboran nuestra exposición. Estos hechos se conectan con lo que sucedió hace 30 años en la organización Villa Puntos de Moncario, de la Norte. Entonces también me tocó a mí ir a la justicia y presentar algo. Y ahora se vuelve a repetir la misma historia. Entonces, esto se presenta en la justicia, debemos saber cómo responde. Lo que se le pide es que intertenga con urgencia y que pida una moratoria para todos los proyectos que están en zonas de interés paisajístico o zonas de materia. Como mínimo eso. Habría que revisar todos los numerosísimos proyectos que hay. Entonces, he traído una sopa de adhesión a vuestras alegaciones y os agradecería que nos apoyaseis porque como somos tan poca población en Alcalá, pues nos vendría bien que nos apoyaseis siquiera hace meses. Luego también he traído ejemplares de este escrito, os lo puedo pasar en formato digital. No os interesaría que se publicara en la prensa, pues a vuestra disposición. Y luego también he traído, como yo soy bastante operativo, pues he traído una hoja en la cual nombre, móvil, correo electrónico, para coordinarnos. Y si es necesario, se forma un grupo, ya que somos pocos, pues vamos a unirnos y a ser muy activos. Porque realmente el poder no está en el número, sino más bien en la energía. Y energía tenéis. Entonces os invito a que nos ayudéis. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias.